El gobierno anunció que va a presentar una querella criminal por la agresión de comerciantes ambulantes a guardias del Metro el día miércoles pasado en la estación Ñuñoa y que incluso dejó a uno de los guardias con un text cerrado. Queremos abordar este incidente y la situación del comercio ambulante en el tren subterráneo como también su funcionamiento durante estos días. Estamos junto al presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, muy buenos días Carla, muy buenos días también a todos los oyentes y auditores de 24 horas. Guillermo, lo primero que le tengo que preguntar es cómo está este guardia, ayer ustedes lo fueron a visitar, a la mutual de seguridad, cuál ha sido su evolución en materia de salud, que siempre es lo más importante, ¿no? Sí, efectivamente ese es el primer punto y el más importante, la salud afortunadamente de Jairo Montero, que es nuestro vigilante privado, está evolucionando muy bien. También estuvimos con el doctor, con todos los médicos tratantes, habían hecho una serie de exámenes que nos aseguraban que estaba en buenas condiciones. Tenía un golpe muy fuerte, la sacó barata, nos dijeron los doctores, pero afortunadamente ya está pronto a darle el alta y poder continuar su recuperación junto a su familia en su casa. Así que es una buena noticia. Lo mismo que el resto de sus compañeros, otros vigilantes que salieron heridos, que fueron el mismo día dados de alta con contusiones y heridas menores, pero que tampoco uno puede normalizar ni mucho menos justificar. Por eso es importante que nosotros respaldemos la labor de estos vigilantes a través de querellas y por cierto, por todo el apoyo que podamos además brindar junto a las coordinaciones que se requiere con carabineros y otras instituciones. Guillermo, usted decía, los médicos dicen que la sacó barata, esto podría haber terminado peor y estamos con una situación que lamentablemente se ha ido instalando en varias estaciones de metro con este comercio ambulante que se ha ido como estableciendo, obviamente de manera ilegal. Hay una crítica de los trabajadores a través del sindicato de metro que dice que finalmente el hacer estos operativos o tratar de corretear a estos ambulantes expone a los guardias. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que algo así no se repita, se pueda intentar controlar el comercio ambulante, pero no lleguemos a tener personas heridas que pueden estar en situación de gravedad? Efectivamente y por eso la crítica que hacen y las sugerencias que hacen los sindicatos son muy bienvenidas y vamos a tener hoy día una reunión con ellos para poder tratar estos temas y cómo mejoramos la seguridad para que efectivamente esta situación no se vuelvan a repetir. Ahora bien, dicho eso, tampoco podemos dejar de generar la protección que se requiere para los usuarios de metro, recordemos que son más de 2 millones de personas las que pasan todos los días por el ferrocarril subterráneo por metro y por lo tanto la labor que ellos cumplen es fundamental, tienen que garantizar la seguridad de también nuestros usuarios. Así que esta conversación franca y sincera y directa con los sindicatos creo nos va a permitir poder hacer ambas cosas, mayor seguridad y también garantizar que los usuarios se puedan desplazar bien a lo largo de la red. ¿Son los guardias de metro personas preparadas, calificadas para poder enfrentarse al comercio ambulante que reacciona muchas veces de esta manera? ¿No se necesita el apoyo también de carabineros? ¿Se hace pero no resulta? ¿Cómo poder controlar esto sin poner en riesgo a nadie finalmente, ni a los trabajadores ni tampoco la seguridad de los pasajeros que transitan por el metro? Los vigilantes de metro están, como yo le decía, para resguardar la seguridad de los usuarios y los pasajeros de metro que día a día circulan, pero el combate contra mafias, contra, como dijo el gobernador ayer, muchas veces delincuentes ambulantes requiere de un apoyo decidido de parte de las policías. Así está siendo, así está sucediendo hoy día, tenemos la estación central despejada de comercio ambulante con apoyo de fuerzas policiales y además queremos que eso pueda ser también llevado hacia otras estaciones. Requerimos, por cierto, en este tipo de operativos más masivo el apoyo de carabineros y así se ha estado solicitando y así se va a seguir solicitando. Es parte de las funciones que cumplen nuestros guardias también, nuestros vigilantes, el coordinarse día a día con carabineros. Acá estamos, por ejemplo, en el centro de control en donde se coordinan estos operativos también y acá hay permanentemente un personal de la policía de carabineros que está ayudando a poder prestar el respaldo y el resguardo también de la policía de carabineros cuando se requiere. ¿Por qué no ha sido posible sacar a los ambulantes del metro en varias estaciones, Guillermo? Uf, creo que es una pregunta muy compleja, me queda un poco grande también como para poderla responder. Aquí hay temas sociales, políticos. Ustedes deben tener un diagnóstico, me imagino, ¿no? Hay un diagnóstico, por cierto, en el tema de seguridad. Hay una cantidad de personas que, por cierto, durante el estallido requirieron de apoyo distinto, quedaron sin trabajo y salieron a efectuar este tipo de labores. A esas personas, por ejemplo, Metro las ha acogido y le ha dado un espacio a través de la iniciativa Metro, Mercado Metro, que les entrega espacios para poder vender sus productos. Pero también es cierto que se ha apoderado este comercio ambulante de ciertas mafias que han ido invadiendo espacios públicos, no solo en Metro. Esta es una cuestión que excede por mucho la red de Metro y la vemos en todas partes, en las calles de Santiago. Entonces, hay un fenómeno extendido que ha ido permeando las estaciones y hoy día nosotros estamos bien decididos a poder, de la mano de las policías, de la mano también del resto de las instituciones que tienen que ver con esto, poder luchar y combatir este comercio ambulante que, además, pone en peligro muchas veces el desplazamiento de los pasajeros de la red. Sí, pues le iba a decir exactamente lo mismo. Ya vamos a hablar de la falla que hubo esta semana en Metro, ahí en las rejas, pero ahí pudimos evidenciar, al momento de que toda la gente tiene que evacuar, que una de las cosas que dificultaba la evacuación era precisamente la cantidad de comercio establecido, básicamente, en los pasillos, digamos, donde no queda mucho espacio para moverse. Ahí tenemos, creo yo, la expresión clara de que esto compromete la seguridad, además de quienes circulan, de los pasajeros, ¿no? Por supuesto, y como digo, es parte de las definiciones que hemos tomado y por qué hemos tomado la determinación de seguir impulsando medidas que, junto al gobierno, nos permitan ir despejando las estaciones de este tipo de comercio. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver de la noche a la mañana, lo tenemos claro, pero es una cuestión en la que vamos a persistir, insisto, guardando la seguridad de trabajadores y, por sobre todo, también cuidando a nuestros pasajeros, en los espacios que tiene Metro para que ellos puedan circular de manera segura y fluida. Después de lo que pasó con estos guardias agredidos, ¿van a seguir con estos operativos? ¿Va a haber cambios? ¿Hay alguna como lección aprendida? ¿Algo distinto que se vaya a hacer de aquí en adelante? Nosotros estamos siempre abiertos a recibir las críticas, estamos muy abiertos también a mejorar nuestros protocolos. Hemos dicho que las conversaciones y el diálogo con los trabajadores y sus representantes, los sindicatos, es fundamental. La mesa que hoy día, en un rato más, vamos a tener en conjunto, trabajadores, sus representantes y la empresa, nos va a ayudar y servir para mejorar los protocolos. Así que sí, vamos a mejorar los protocolos, vamos a estar siempre disponibles para poder conversar e ir mejorando en todos nuestros procesos. ¿Hay algún llamado a la ciudadanía, Guillermo? Porque aquí también lo que ocurre es que ese comercio existe, porque ese comercio le vende a una persona que compra, en definitiva. Entonces, inevitablemente, al comprar, uno está alimentando ese sistema. ¿Hay un llamado, por ejemplo, a los pasajeros a no comprar en este comercio que se ha ido estableciendo en Metro? Es muy buena la pregunta, porque efectivamente nosotros estamos haciendo un esfuerzo, las policías están haciendo un esfuerzo, el gobierno está haciendo un esfuerzo, y requerimos también que este esfuerzo sea complementado con el apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo pueden? Precisamente como usted lo señala. No hay que comprar al comercio ambulante. Si cada uno de los pasajeros que hoy día circula por la red no le compra al comercio ambulante, y sin embargo prefiere los puestos de mercado a un metro, que están puestos allí y se reconocen fácilmente porque tienen una disposición mucho más ordenada, estamos colaborando también a que se combatan a estas mafias. Así que el llamado es súper claro. ¿Nosotros vamos a cumplir nuestra tarea? Sí. Pero también necesitamos que los pasajeros nos apoyen y no compren al comercio ambulante. Las voces que están, los parlantes que están en la red de metro normalmente se está diciendo, pero es necesario que también lo reforcemos en cada uno de los contactos que hagamos. Hablemos un poquitito de los incidentes que hubo en metro durante esta semana, que golpean bien fuerte, creo yo, en los usuarios. Porque hoy día al pasar alguien me dijo, ya me da como un poco de susto subirme al metro después de estas imágenes bien impresionantes en la estación Las Rejas. ¿Qué tan puntual es eso y cómo va la investigación que están llevando adelante de este? Se explicó que era una especie de arco eléctrico. No sé si han podido determinar efectivamente qué ocurrió. Estamos precisamente hoy día investigando. Lo que le puedo señalar en lo que va a la investigación son dos cosas. Primero, nosotros no nos vamos a tomar a la liviana una falla, por muy puntual que sea. Y para eso hemos convocado y hemos armado una comisión del personal que tiene más experiencia en metro. Personas que tienen más de 40 años de carrera que nos van a poder decir exactamente qué pasó sin que haya ningún elemento que pueda contaminar su decisión. Y seguidamente, también, y dado que tienen mucha experiencia en labores de mantenimiento, en labores de prevención, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no se vuelva a repetir? ¿Qué es lo que hasta el minuto sabemos? Que hay una caja de un tren que contiene las baterías, que cortó y no quedó bien cerrada, lo que hizo que la batería saliera. Y esa batería, porque tiene una carga eléctrica, generara un arco eléctrico, la explosión que se pudo ver en las rejas. Es una situación que esperamos no se vuelva a repetir por las medidas que estamos tomando, pero que de nada compromete la confiabilidad. Yo soy empático con esa persona que usted me dice que le daba susto volver a entrar a metro. Pero también le quiero decir con la misma certeza, metro tiene una historia de más de 50 años en donde la seguridad de los pasajeros siempre ha estado resguardada. Somos uno de los metros que por lejos tenemos las tasas de falla más bajas. Vamos a seguir mejorando porque ese es el compromiso. Pero la seguridad siempre ha estado resguardada y esa ha sido la característica de esta empresa. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque siga siendo así. Metro sigue creciendo, sigue mejorando y sobre todo con la seguridad de los pasajeros como primera cuestión a la vista. Guillermo, ahí hay una pregunta que es fundamental, creo yo, que tiene que ver con si esas fallas se pudo prevenir, si se pudo hacer algo desde el punto de vista de la mantención. Y aquí nuevamente hubo algunas declaraciones bien inquietantes y preocupantes por parte de los trabajadores en voz del presidente de los sindicatos que decía que durante la gestión de Sebastián Piñera se habían despedido a 1.500 personas externas, decía, pero que sí tenían labores de mantención. Entonces ahí se pone como en duda de que el tren subterráneo realmente esté operando como debería. ¿Usted hoy día puede garantizar que Metro opera con todas las garantías, valga la redundancia, de que estas fallas se pueden prever y que las fallas son simplemente accidentes, pero no problemas de personal, de mantenimiento, de gestión de la empresa? Lo que dijo el presidente del sindicato, de la Federación de Sindicatos de Metro, y ustedes lo pueden comprobar, es que los protocolos de mantenimiento se cumplen y el personal de mantenimiento, dedicado a mantenimiento, no ha sufrido ninguna merma, no ha bajado y ustedes lo pueden ver también, es pública esa información, lo pueden ver, no ha habido ninguna baja en el personal de mantenimiento y los protocolos se están cumpliendo. Lo que él señalaba es que el personal de apoyo en estaciones había ido bajando. Y tiene en buena parte razón, durante la pandemia habían 200.000 pasajeros en vez de 2 millones de pasajeros que tenemos hoy día, durante la pandemia habían estaciones cerradas y por lo tanto el personal de apoyo en estaciones efectivamente fue a la baja. Hemos ido retomando la operación, ha ido aumentando la cantidad de pasajeros y también ha ido aumentando la cantidad de personas que están retomando sus labores y sus funciones de apoyo a la estación. Pero, bien claro, y ustedes le pueden preguntar de nuevo al presidente del sindicato, los protocolos de mantenimiento, el personal de mantenimiento no ha disminuido en un solo puesto su votación. Ya, usted entonces da todas las garantías plenamente para las personas que nos ven, porque después además hubo otro problema que tenía que ver con este exceso de lubricación que también significó que en tres estaciones, que era Cerrillos, Lo Valledor y Pedro Aguirre Certa, no se pudiera transitar durante la mañana. ¿Eso también está en investigación? ¿Se sabe por qué ocurrió? ¿Guillermo, es algo aislado? Sí, a ver, yo no quiero restar la importancia. Efectivamente, tuvimos dos eventos muy desafortunados que afectaron a muchas personas durante esta semana. Esos eventos no se pueden volver a repetir y ese es el compromiso que hemos asumido, el compromiso que ha asumido también el equipo directivo de Metro con el directorio. No se pueden volver a repetir. Son eventos que tienen una explicación, hay fallas de protocolo y esos protocolos se tienen que cumplir estrictamente. En eso estamos trabajando y esas son las comisiones que se han formado, las investigaciones que se están haciendo y los resultados nos van a apuntar a mejorar esos procesos. No puede volver a ocurrir que en una semana tengamos esta cantidad de fallas. Y ese es el compromiso que tenemos. Vamos a seguir operando, va a seguir siendo Metro confiable. No hay ningún problema, tenemos 365 días de operación continua, más de 12 horas de operación en las que no existen fallas. Entonces, insisto, es un Metro que es tremendamente confiable y los trabajadores que acá a la hora, más de 4.000, hacen un tremendo esfuerzo y un tremendo trabajo día a día. Sí, que está muy bien catalogado en el mundo también. Guillermo Muñoz, le queremos agradecer por esta entrevista a esta hora de la mañana. Que le vaya muy bien. Eso, muy bien. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Gracias.